En este collar tenemos dos obsidianas negras y una gata negra. Esta figura la tenemos también en la lista de reproducción de figuras de alambre. En la flor rellena es una variante, allí lo pueden ver. Y esta es una variante del cuadrito, que allí mismo lo pueden ver. Así como el 8 o infinito, allí está disponible también. Y este tipo de engarce está disponible en la lista de reproducción de dijes. Ambas piedras son ranuradas. Y también el martillado lo pueden ver en la lista de reproducción de herramientas. Allí está el tutorial de cómo pueden ustedes ajustar su martillo, si no tienen TAS, cómo pueden conseguirlo y la técnica que nosotros usamos para martillar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!